Muy buenos días, soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos, de la Universidad de California, San Diego, y a nombre del COMEXI y de El Universal y varios diarios más de la República del Debate, El Siglo de Coahuila, El Siglo de Torreón, El Informador, El Imparcial, Frontera, La Crónica, El Pulso y El Diario de Yucatán. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre un tema muy controversial, un tema difícil, un tema divisivo, diría yo, y titulamos al panel justamente Prohibición al aborto en Estados Unidos, impacto en la comunidad migrante y México. Y ya una compañera me escribió para decirme, no es prohibición, es una devolución a los estados de la decisión de votar. Entonces, con eso vamos a empezar. Pero antes, tenemos unas cuatro panelistas de lujo, como siempre, estos webinars los hacemos siempre los segundos viernes de mes, tanto el COMEXI como nuestro centro, lo mismo que el Universal. Le paso la palabra al doctor Sergio Alcocer, el presidente del COMEXI, para que nos haga favor, como siempre, de presentar a las panelistas. Adelante, doctor Alcocer, y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Rafael, y pues muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Es para mí un privilegio presentar a las panelistas el día de hoy. Inicio con Claudia Calvin, quien es consultora en temas globales de género, de tecnologías de la información y comunicación. Tiene una escuela en línea muy interesante, Claudia Calvin Online, y ha venido impulsando de manera muy relevante la traducción de la brecha digital de género a través de su comunidad Mujeres Construyendo. Claudia dirigió el COMEXI hace algunos años, ha sido consejera en diversas organizaciones, como la Oficina de las Naciones Unidas sobre Mujeres en México, así como también de la Asociación de Internet. Claudia es egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la UNAM, con una maestría en Periodismo Internacional de la Universidad del Sur de California, así como un doctorado en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO. Muy bienvenida, Claudia, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Damos también la bienvenida a Norma Chávez Peterson. Ella es directora de la ACLU en San Diego, en donde ha tenido una labor cotidiana de gran liderazgo, con décadas de sobreorganización y defensa de los derechos de los migrantes en esa zona. Ha sido confundadora y directora ejecutiva de Justice Overcoming Boundaries, que provoca o promueve un cambio social progresivo en los barrios marginados. En noviembre de 2017 cofundó la San Diego Rapid Response Network, que busca apoyar a los inmigrantes locales afectados por separación familiar, detención y deportación. Norma es licenciada en Ciencias Políticas y Estudios Chicanos por la Universidad Estatal de San Diego. Norma, muy bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Igualmente me da un placer presentar a la embajadora Reina Torres Vendíbil, quien es licenciada en Relaciones Internacionales, igualmente por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como maestra por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. Con una muy extensa carrera en el servicio diplomático, en el servicio exterior mexicano, Reina ha sido jefa de cancillería en nuestra embajada en la República Checa, así como también directora general para América Latina y el Caribe, y directora general de protección a mexicanos en el exterior, aquí en la cancillería. Ha sido nuestra cónsul en Fresno, ha sido cónsul de México en San Antonio, y actualmente es cónsul general de México en Chicago, una de las plazas más importantes y más complejas que tiene nuestro país en los Estados Unidos. Reina, un privilegio tenerte, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también presento a Elizabeth Farfán Santos, quien tiene un doctorado en Antropología Médica por la Universidad de California en Berkeley, actualmente es profesora en la Universidad de Houston, en el Departamento de Sistemas de Salud y Ciencias de la Salud de la Población, en su Facultad de Medicina, cubriendo asignaturas relacionadas con la atención transcultural y las barreras para el acceso de salud. La investigación de la doctora Farfán, justamente sobre acceso a la salud de los inmigrantes, ha recibido numerosos comentarios favorables, está escribiendo, o acaba de escribir un libro que se refiere justamente a las conversaciones que ella tuvo sobre el acceso a la salud, las narrativas sobre el sentimiento maternal entre las madres mexicanas indocumentadas, un libro que sigue la línea de investigación que ha cultivado y que aparecerá en próximos meses, publicada por la Universidad de Texas Press. Así que muy bienvenida, igualmente Elizabeth, por acompañarnos. Rafael, pues tenemos un panel de lujo. Adelante, por favor. Gracias, Sergio. Pues yo empezaría justamente a preguntarle a Norma Chávez. Norma, en 1972, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en el laudo Roe vs. Wade, legalizó el aborto, lo volvió un derecho constitucional. ¿Nos puedes explicar qué es lo que acaba de hacer la Suprema Corte de Justicia hace unas cuantas semanas? Por cierto, un laudo que ya lo sabíamos, porque hubo una filtración de información y nos dijeron perfectamente lo que iba a pasar. Entonces, te pediría, Norma, si nos puedes explicar qué es lo que pasa y qué es específicamente lo que hace la Suprema Corte de Justicia, esta Suprema Corte de Justicia, con seis jueces conservadores y tres jueces liberales. Adelante, Norma, por favor. Gracias, Rafael. Básicamente, la decisión de la Corte Suprema revocó el derecho constitucional a nivel federal al aborto. Una decisión que obviamente, y vamos a platicar hoy, sobre el impacto que esa decisión va a tener en las comunidades migrantes. Pero lo que quiero aclarar es que básicamente se revocó esa protección federal, pero lo que ocurre es que ahora se dirige a que básicamente se regresa a las constituciones a nivel estatal. Entonces, aproximadamente 26 estados de los 50 están preparando, muchos ya han pasado leyes antes de esa decisión de la Corte Suprema, otros están en proceso donde está proyectado que más de la mitad de los estados van a prohibir el acceso al aborto. Lo que quiero mencionar es que no llegamos a esta decisión de un día para otro. Ha sido un movimiento de décadas intencionalmente eliminando el acceso, no solamente al aborto, sino a anticonceptivos, etc. Ha sido un movimiento que intencionalmente ha estado erodando ese acceso. Entonces, lo que ocurre es que básicamente ahora el enfoque tiene que ser un enfoque basado en cada estado. Hay estados como en California, donde yo vivo, donde nuestros líderes han dicho, vamos a ser un país donde tengamos no solamente acceso, sino recursos y demos bienvenida a mujeres que vengan de otros estados donde se les niegue el acceso. Entonces, va a ser una lucha que se va a manejar estado por estado, pero a la misma vez tenemos unas elecciones muy importantes en el 2022 y en el 2024, donde la meta última de este movimiento conservativo que tiene décadas es de eventualmente pasar, en inglés se dice un ban, eliminar completamente el aborto a nivel nacional. Entonces, es importante que veamos qué vamos a hacer estado por estado, pero a la misma vez organizando a nuestras comunidades, movilizando el voto, educando al público electoral para asegurar de que podamos elegir a representantes federales que vayan a compartir nuestros valores y defender el acceso al aborto, porque no han terminado. Muchísimas gracias, Norma. Claudia Calvin, ya decía, Norma, esto afecta al movimiento de género a las mujeres en general. Yo te preguntaría a ti, ¿cómo afecta este lado de la Suprema Corte al movimiento de género a nivel global y a nivel América del Norte y a nivel México? ¿Qué están haciendo las mujeres aquí en México? ¿Qué están haciendo las mujeres a nivel mundial? Gracias, Rafa. A ver, yo diría que esta decisión de la Suprema Corte tiene por lo menos cinco efectos internacionales. Evidentemente, toca de manera directa la agenda de derechos humanos de las mujeres a nivel global, la agenda de la salud, y obviamente pues esto es una agenda política global, porque entre otras razones, porque Estados Unidos es el principal donador a nivel internacional en cuestiones de salud reproductiva, educación y derechos de las mujeres, ¿no? Entonces ya tuvimos una probadita cuando llegó Trump, que lo primero que hizo fue instaurar el Global Gag Rule para evitar, o el Mexico City Rule, ¿no? Para evitar que organizaciones de la sociedad civil a nivel global recibieran fondos estadounidenses si cualquiera de sus programas, aunque no estuvieran directamente relacionados con el aborto, con que mencionaran la palabra aborto como una opción educativa de salud, no podían recibir fondos. Esto fue una cosa que Biden revirtió en cuanto llegó, pero en los cuatro años de Trump eso tuvo un efecto brutal en países, sobre todo en los países de menor desarrollo, lo que a su vez tiene un efecto directo en el empoderamiento de las mujeres, en la economía, en el bienestar, porque genera una espiral de violencia y aumenta los embarazos no deseados. Entonces, a mí me gustaría poner el foco en esto, no se trata, por supuesto, están las fronteras de Estados Unidos y tuvo que ver en Estados Unidos, es el sueño de Trump, es la Suprema Corte de Justicia de Trump, prácticamente, pero tiene un efecto internacional. Y habría que preguntarse qué va a pasar también en temas en materia de cooperación. Estados Unidos con Trump, por ejemplo, dejó de financiar el Fondo de Naciones Unidas para la población y redujo a menos del 25% su apoyo a la Organización de Naciones Unidas, que afectó directamente todas las áreas de empoderamiento, desarrollo, etcétera, de las mujeres. Entonces, esto es una reversión brutal y va a servir también, y de hecho ya está sirviendo para que países que han tenido la tentación de revertir o criminalizar el aborto, encuentren en la posición estadounidense un baluarte, ¿no? Y es muy irónico que en esta posición Estados Unidos quede a la altura tal vez de Nicaragua, El Salvador o Polonia, como países que tienen ya, bueno, estos tres países que criminalizan el aborto y Estados Unidos, al delegar a los estados la posibilidad o no de votar, no solo está vulnerando los derechos de las mujeres, sino está haciendo que los derechos de las mujeres queden sujetos a la política electoral y a las coyunturas, ¿no? Y habría que preguntarse también, ¿qué va a hacer Estados Unidos en términos de política exterior cuando hasta antes de Trump y ahora con Biden, el apoyo al empoderamiento y desarrollo de las mujeres es uno de los ejes de su política exterior, ¿no? En algún momento existió la doctrina Hillary para apoyar esto y se crearon la oficina de derechos en el Departamento de Estado, la oficina de asuntos globales de la mujer, ¿qué va a pasar? Cuando este ha sido uno de los pilares de la política internacional, de la política exterior estadounidense, inclusive ha también cruzado la política militar, ¿no? Porque en muchos países se ha justificado la intervención a nombre de los derechos de las mujeres, en fin. Entonces, esto deja muchas cosas sobre la mesa, inclusive temas que tienen que ver con la agenda digital, que ya hablaremos un poco más adelante. Pero creo que es importante ver el efecto que tiene y el efecto que también va a tener México en términos de migración, ¿no? Que ya se está prefigurando y muchas organizaciones en México están previendo un flujo importante de mujeres que vengan a nuestro país a abortar. Y bueno, ya lo mencionaron, esto en realidad no va a reducir los abortos, lo que va a hacer es aumentar el riesgo de las mujeres en Estados Unidos, y ya lo hablarán mis colegas, va a aumentar el riesgo porque el aborto no va a desaparecer, pero se van a incrementar el riesgo, las condiciones de vulnerabilidad y los abortos con cero condiciones de seguridad, ¿no? Es entonces una reversión brutal a nivel global en materia de derechos humanos de las mujeres. Gracias, Claudia. Quiero comentarle a todos los que nos están escuchando que tenemos ahí un botón que dice preguntas y respuestas o Q&A. Por favor, no duden en enviar sus preguntas para hacer de este webinar un evento lo más interactivo posible. Es que esperamos sus preguntas y las mismas panelistas las podrán leer. Paso contigo, doctora Farfán Santos. ¿Qué efectos tendrá en la comunidad migrante, en la mujer latina, en las mujeres de color de los Estados Unidos? Y gracias por aceptar nuestra invitación, Elizabeth. Buenos días. Sí, siguiendo la línea de pensamiento de Claudia, este punto de vista, por punto de vista antropológico, nos preocupa el impacto cultural, ¿no? Entonces, cómo las políticas afectan al nivel día a día de las personas, que es lo más importante. Muchas veces la cultura, en estos casos, cambia mucho más rápido que la política, ¿no? Entonces, lo que Roe v. Wade protegía era contra la criminalización del aborto. Entonces, ahora tenemos estados que están criminalizando, no solo el aborto, pero se va a criminalizar el embarazo completo. Entonces, cuando estamos hablando de mujeres de color, de mujeres de clase económica baja, mujeres sin seguro, mujeres inmigrantes, mexicanas inocumentadas, principalmente inmigrantes inocumentadas, ya estamos hablando de una población de personas que ya ha sido criminalizada como sujeto políticamente, ¿verdad? Entonces, se le agrega más una criminalización. Estas son personas que ya han tenido dificultad accesando los pocos recursos que hay y principalmente en Texas, la mitad de los estados ya quitaron los derechos al aborto, así que se revocó la protección, pero en otros estados como en Texas, se decía que teníamos por lo menos 30 días antes de que entrara la llamada trigger law que iba prohibir el aborto aquí. Pero si uno busca en todas las clínicas de aborto, ya ninguna clínica está ofreciendo servicios de aborto. O sea que ya no hay acceso a servicios de aborto en Houston. Tal vez en otras partes de Texas haya. Entonces, eso es lo que pasa. Es que ahora los derechos de la mujer están dependientes de dónde vives, en qué estado vives, en qué ciudad vives, en qué distrito vives. Y eso es algo que solamente las mujeres, solamente personas con útero van a tener que experienciar, ¿verdad? Entonces, una persona que no tiene útero, hablamos también de los hombres trans que van a tener que experienciar una cosa así, ¿verdad? Entonces, es una prohibición explícitamente al cuerpo de la mujer. Otra cosa que me gustaría apuntar es que sabemos que por lo menos casi la mitad de las mujeres inmigrantes inocumentadas sufren de abuso doméstico. Muchas mujeres migrantes o mujeres buscando asilo en los Estados Unidos están huyendo precisamente del abuso doméstico o de abuso sexual. Entonces, son mujeres que sabemos que ya no, ya tienen miedo de acceso a servicios, de meter demandas contra sus parejas, que están siendo en ciertos momentos sufriendo, ay, se me olvida la palabra, que teniendo un embarazo no deseado, solamente las hace más vulnerables a este tipo de situaciones, ¿verdad? Ya tenemos en Texas casi dos décadas de políticas conservadoras que han disminuido los servicios a recursos reproductivos para las mujeres, específicamente de las clínicas públicas y comunitarias, que son los que accesan las mujeres latinas, mujeres inmigrantes. Sabemos que la comunidad latina inmigrante es una de las comunidades más, que menos tiene seguro médico en los Estados Unidos y especialmente Texas. Texas es uno de los estados con las personas que tienen menos seguro médico, específicamente por las políticas conservadoras de Greg Abbott, que han reducido el acceso al seguro y a los recursos públicos, los fondos para los recursos públicos en este estado. Entonces, todas las vulnerabilidades que vamos a pasar, todas las mujeres en general, para las mujeres inmigrantes indocumentadas, se adiciona por la situación vulnerable en las que ya viven en este estado específicamente. En Texas, recordamos que hace un año exactamente se denominó el SB8, llamado el Heartbeat Act, que ya reducía acceso al aborto a menos de seis semanas. Entonces, ya ha habido por mucho tiempo un poquísimo acceso, dificultad de acceso en Texas para mujeres sin seguro, para mujeres sin acceso a seguro privado, más que nada, o a clínicas privadas. Entonces, como estaba diciendo la compañera Claudia, es algo que más va a afectar a mujeres vulnerables, las mujeres que tienen acceso a cruzar a otros estados. Recordamos que para las mujeres indocumentadas, para las personas indocumentadas, no es fácil viajar de estado en estado, donde hay puntos de inmigración en varios lugares antes de llegar a estados que tienen menos restricciones al aborto o que son declarados safe states. Para una persona indocumentada no es fácil nada más cruzar de estado en estado, aparte de que se necesita dinero para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, esos accesos, mujeres que pueden viajar, que pueden ir a México, que pueden ir a otros países, lo van a hacer, mujeres que tienen seguro, que tienen seguro privado, que tienen clínicas privadas. Decimos, las mujeres de clase alta, de clase económica alta, mujeres en grande parte, mujeres blancas en los Estados Unidos, que tienen acceso a salud privada, van a seguir accesando los abortos y los abortos para nuestras comunidades se van a hacer mucho, mucho más peligrosas. Este, quería, si tengo oportunidad, hemos, hemos visto a través de la historia. Si quieres, ahorita volvemos contigo para darle oportunidad. Bueno, está bien. Con todo gusto. Gracias, Cecilia. Yo le, embajadora Reina Torres, gracias por estar con nosotros. Sabemos que es una diplomática súper comprometida con las causas de la comunidad. ¿Cómo va a afectar a las mexicanas en los Estados Unidos esto? ¿Cómo va a afectar a las mexicanas en tu circunscripción? ¿Y en qué circunscripciones crees tú que serán más afectadas las mexicanas? Adelante, Reina. Gracias por aceptar nuestra invitación. Les insisto a todos que tenemos este botón de preguntas y respuestas. Alguien está levantando la mano, por favor. El canal de comunicarse con nosotros es a través del Q&A. Adelante, Reina, por favor. Muchísimas gracias, Rafa. Pues sí, efectivamente, ya lo han comentado las compañeras que me antecedieron. Este tema tiene, pues, muchas aristas y impacta de muchas maneras a nuestra comunidad, incluso, pues, a nivel internacional, en el ámbito de las relaciones internacionales. Pero lo que tiene que ver con nosotros en la labor que hacemos todos los días del consulado, para empezar, bueno, pues, tenemos que ser muy respetuosos de los ordenamientos legales y de las decisiones que se toman a nivel interno. En ese sentido, nosotros no podemos tener una opinión ni en un sentido ni en el otro. Lo que sí nos corresponde y nos corresponde hacer con mucha claridad y con mucha contundencia es asegurarnos que nuestra comunidad tenga acceso a los beneficios o las leyes, ¿no? Acceso a que se apliquen las leyes que corresponden de acuerdo a los ordenamientos legales. En este sentido, se presenta un escenario complejo para la red consular, porque no va a ser uniforme, ya lo han dicho las compañeras, la aplicación o las consecuencias de la decisión de la Suprema Corte se van a vivir de manera muy distinta conforme a los estados y al tono político, al ambiente político y legislativo que prevalece en cada uno de los estados. Entonces, la situación que describían hace unos momentos Elizabeth en Texas no tiene nada que ver, por ejemplo, con la que se vive en California, como le decía Norma, o aquí en Illinois. Aquí en Illinois, por ejemplo, el gobernador Pritzker, desde el 19, un poco previendo que esto podría suceder, impulsó que se aprobaran leyes a nivel estatal para blindar al estado de Illinois de cualquier decisión que se tomara en la Suprema Corte respecto al tema del aborto. Él ha sido muy enfático en este tema, pues se reconoce que el estado de Illinois es un estado muy liberal en este sentido. Él ha sido muy abierto al afirmar que aquí se van a dar todas las facilidades a las personas que busquen realizar un aborto. Incluso la alcaldesa de Chicago ha mencionado que serán bienvenidas otras personas. Sin embargo, también están empezando a ser muy cautelosos porque los recursos no son ilimitados. También hay cuestiones que tienen que ver, y ya lo decían las compañeras antes, en el tema de acceso a la salud. Incluso en un estado que es estado santuario, como es la ciudad santuario de Chicago, el tema de la salud es un tema que es altamente costoso para los estados. Entonces, habrá suficientes médicos, habrá suficientes recursos, insumos, medicamentos, etcétera, etcétera. Eso, sin duda alguna, será un gran reto. Pero para nosotros en la red consular, además de estar vigilantes y de hacer esta diferencia entre lo que sucede en cada uno de los estados para poder informar oportunamente a nuestra comunidad, tenemos un reto para nuestras ventanillas de salud, por ejemplo. Aquí les voy a dar nada más como un escenario a nivel regional que sucede, en este caso en Chicago, pero que se replica en otras circunscripciones consulares. Yo estoy rodeada de estados, aquí el estado de Illinois, que tienen distintas prácticas, distintas políticas y que esto va a aplicarse de manera diferente. Por ejemplo, Indiana, Ohio o Missouri, que son muy conservadores y que seguramente van a aplicar hasta sus últimas consecuencias las restricciones al tema del aborto. Entonces, yo tendría que empezar a establecer, y yo creo que por ahí viene el reto que tenemos y seguramente se estará comentando en el contexto de las ventanillas de salud con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y con Roberto Velasco desde la Unidad para América del Norte, para que haya una red entre nuestras ventanillas de salud de tal suerte que nuestra ventanilla de salud en Indianápolis le pueda dar información a nuestros nacionales sobre las clínicas de Planned Parenthood, por ejemplo, que son las clínicas que realicen o que dan información de salud reproductiva más cercanas, incluso las que estén en el estado de Illinois. Va a representar un reto de documentación, ya lo decía hace unos momentos Elizabeth. Nuestras con nacionales tendrán que tener en orden sus matrículas y pasaportes para viajar a otro estado. El tema de los recursos, poder referirlas con organizaciones que puedan ayudarlas en este sentido a navegar estos procedimientos, que sepan a dónde llegar, que sepan qué vías pueden utilizar para poder tener acceso a los recursos en otro estado. No es nada fácil, es claramente, se puede percibir con mucha claridad que así como el COVID afectó de manera desproporcionada a los hispanos, esta es una medida que va a afectar a las mujeres afroamericanas e hispanas. Por ejemplo, veía yo una cifra que me impresionó mucho. Alrededor del 25% de las pacientes que abortan a Estados Unidos son latinas y tres cuartas partes de las que solicitan este procedimiento vienen de hogares con muy bajos ingresos. Entonces está muy clara la línea divisoria de a quién le va a afectar y a quién no le va a afectar. Y por último dejo ahí, Rafa, una discusión que es para el mediano y largo plazo. Se habla mucho de que esta decisión, digamos que detonará esfuerzos por limitar otro tipo de libertades para los ciudadanos de Estados Unidos. Se habla de libertades que tienen que ver no solamente con salud reproductiva, sino con comunidad LGBTI y demás. Yo creo que es importante que nosotros empecemos a plantear escenarios. Insisto, siempre bajo un análisis pues muy respetuoso de las leyes de este país, cómo va a afectar los servicios que nosotros damos. Por ejemplo, la Ciudad de México, en México desde el 2007 justamente se despenalizó el aborto en la Ciudad de México. Es algo que viene ya de muchos años. Está la decisión de la Suprema Corte de México en el 21 y nosotros aquí aplicamos esas leyes. ¿Cómo va a afectar esto en el tema de los matrimonios igualitarios? Nosotros llevamos a cabo matrimonios igualitarios. Es que hubiera algún cambio en la legislación en ese sentido. Apenas hace algunos meses se impulsó que nosotros pudiéramos dar actas de nacimiento para personas transgénero, reconociendo su, la identidad de género con las cuales ellos ellos se reconocen o ellas se reconocen. Entonces, ¿cómo podría afectar esta nueva ola, no? Si no es que de decisiones judiciales, a lo mejor en términos políticos, puede tomar vuelo entre algunos sectores porque sabemos que todo esto pues tiende a politizarse. Y si bien a nosotros nos corresponde ser observadores, también sería importante que empezáramos a generar escenarios que nos permitan tomar de manera anticipada medidas que nos que 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 nos permitan seguir dando estos servicios a nuestra comunidad. Gracias, Reina. Sergio, nos preguntan del Facebook del Universal. Los estados del norte de México, como Baja California Sur, tienen aborto legal. ¿Cómo se verán involucradas estas entidades en la producción de abortar de Estados Unidos? Adelante, Sergio, hay por ahí algunas preguntas. Te paso. Gracias, Rafa. Tenemos preguntas interesantes. Quiero tomar la primera de Rubén Patiño sobre cuáles son las preocupaciones mayores o menores que tendrían las madres si estuviesen embarazadas o potencialmente embarazadas considerando la seguridad y privacidad de los datos al cruzar las fronteras de México, Estados Unidos y Canadá durante su viaje migratorio o incluso, que es una pregunta mucho más dirigida a Claudia, sobre los datos de personas que busquen en Internet y que puedan ser entonces reconocidas por los buscadores y eventualmente esa información pudiese ser utilizada en su contra. Es una pregunta interesante que además la vincularía con otra parte de la pregunta que tiene que ver con la ley de protección del estatus del niño sobre en muchos casos de esto va a complicar la definición de qué es un niño, qué es un menor y cómo proteger a estos. No sé, Claudia, si quisieras tocar este. Sí, gracias, Sergio. A ver, respecto al componente de la privacidad de datos, yo diría estamos en esta parte literalmente explorando qué sucede, lo que ya existe entre, empieza a existir en las empresas de tecnología. Es una pregunta de fondo a la cual todavía no hay una respuesta tecnológica y como todo en el mundo digital, pues el componente humano va a ser el que tome decisiones, pero el gran problema va a ser si se criminaliza el aborto, por lo menos ya estamos viendo la tendencia en 26 estados, qué va a suceder con las personas que busquen información. Estoy pensando en el caso que planteaba ahorita Reina, cómo pueden apoyar los consulados a las personas que busquen información sobre reproducción sexual. Pues el gran medio es internet, los consulados pueden dar información o cualquier persona que desee información, cualquier mujer o cualquier persona que quiera información al respecto va a buscar en internet. ¿De qué manera se va a garantizar que las personas que busquen no se no se revictimicen, no solo por estar buscando información, sino a lo mejor por estar tratando de acceder a servicios de salud, tanto para planear, para la planeación, el proceso de planeación familiar y los embarazos, o para buscar a buscar. Entonces, lo que estamos viendo es que la tecnología, si no se toman medidas y decisiones adecuadas, que invisibilicen la navegación cuando hoy ya nosotros como consumidores y usuarios de internet somos lo que se venden, los servicios gratuitos, nuestra información. ¿Cómo vamos a garantizar nuestro derecho a navegar de manera privada, ya que las autoridades judiciales no puedan solicitar el historial de navegación, tanto de la computadora de una persona, como por los canales digitales a través de los cuales se navega y se busca información? Entonces, no hay ahorita una resolución, lo que hay ahorita es un inicio de conciencia sobre el efecto que esto va a tener en la navegación de las personas, porque además me estoy imaginando a las mujeres pobres en esta situación de vulnerabilidad, algunas tendrán documentación clara para poder navegar, pero otras no, no solo existe una brecha digital que margina muchas mujeres, sino ahora va a existir el miedo de navegar en internet para buscar información que te garantice la posibilidad tan siquiera de planear tu vida o de buscar quién te puede apoyar. Entonces, insisto, esta decisión realmente afecta a Cota y limita los derechos de las mujeres, ¿no? Y los convierte. Por ahí vi una pregunta también que me gustaría, me estoy adelantando, dice, debido a la diferencia, ¿en qué posición deja la unión, qué legitimidad podrían tener los derechos de las mujeres? A ver, perdón, los derechos de las mujeres no están puestos en duda. Lo que está puesto en duda son las medidas que se están tomando para acotar y limitar los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres no pueden estar sujetos a una política coyuntural ni electoral. Los derechos están dados y existen. No depende de que alguien los quiera aceptar o no, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejaría la respuesta. Sergio, no sé si tú quisieras añadir algo. No, no, me parece muy pertinente. Antes de darle la palabra a Elizabeth, me gustaría simplemente dar unas cifras adicionales a las que dio Reina. Para poner el tema en contexto, el 18% de los embarazos en los Estados Unidos terminan en aborto. Si le estamos hablando, permítanme redondearlo, en un 20%, una quinta parte de los embarazos terminan en aborto. O sea, es un asunto, una situación verdaderamente relevante, además de lo que afecta, como mencionaba Claudia, al respeto y en la promoción de los derechos a la mujer. Es un número enorme en términos de lo que implica para la salud pública. La mayor parte de los abortos se dan en mujeres alrededor de los 20 años. Mucho menor en el caso de niñas menores de 15 años y menor igualmente en mujeres mayores de 40 años. Y un último dato es que de estos 13 estados que tienen las famosas leyes Trigger Law, como el caso de Texas, en nueve de ellos, o sea, nueve de estos 13, se encuentran dentro de los 50 estados de la Unión Americana en los 30 más bajos en términos de calidad de salud. O sea, no solamente estamos hablando de que afecta a una población de por sí vulnerable en diferentes ámbitos, particularmente el económico, sino además son estados con una enorme vulnerabilidad en cuanto a su calidad de servicios de salud, estados que proporcionan servicios de salud muy deficientes y que los van a poner aún más, no solamente en el tema de buscar espacios, si es que buscan abortar en otros estados, sino también, como se mencionaba, de posibles efectos en una segunda derivada que puede tener esto. De hecho, hay varios especialistas que han llamado a este tema una sindemia, en donde además de la pandemia que estamos viviendo de COVID, estamos ahora viviendo un brote que afectará a la salud pública, no únicamente limitado en el ámbito del aborto, sino en otros temas. Entonces, esto lo pongo simplemente como antecedente. Elizabeth, si quisieras hacer algún comentario, por favor. Sí, solamente para regresar a lo que estaba diciendo la compañera Claudia, que cuando estamos hablando de estados más autoritarios como Texas, ya sabemos lo que va a pasar con la criminalización del planeamiento reproductivo. O sea, el SB8 ya le da derecho a cualquier ciudadano que demande legalmente a una mujer o a cualquier persona que esté ayudando a una mujer a conseguir un aborto. Entonces, esa demanda, ese derecho es muy amplio. Entonces, ahora las organizaciones, y le quería poner esta cuestión a Reina, también van a tener que también prepararse con recursos para demandas legales, para poder, para prepararse en ese aspecto. Hay hasta proveedores negocios de ride shares que están empezando a prepararse para demandas legales solamente por llevar a una mujer a una clínica, ayudar a una mujer a accesar recursos. Como estamos hablando de un estado completamente autoritario como Texas, todo se puede esperar. O sea, hay que realmente pensar cuál es lo peor que te puedes imaginar. Va a pasar, ha pasado, y se va a decir, o sea, lo podemos esperar. Adelante, Reina, por favor. Un comentario, si me permite, Sergio. Justamente, ahora, sobre lo que comenta Elizabeth. Acaba justamente en este momento el presidente Biden de sacar una orden ejecutiva sobre este tema, parece que nos pusimos de acuerdo, ¿no? Y entre otras cosas, habla de esto que decía Elizabeth. Se crea una de estas fuerzas de tarea interagencia en la que participa el Departamento de Salud y Servicios Sociales y también la Procuraduría General justamente para convocar a un grupo de abogados pro bono justamente para defender no solamente a las personas, sino también a las personas que lleven a cabo los abortos, o sea, protegerlos legalmente, digamos. Esa es la primera, para dar mayores recursos económicos también a las clínicas y a los proveedores de salud que están en este tema. Pero también muy interesante para las personas que viajen de un estado a otro, que no puedan ser penalizadas justamente por viajar de un estado a otro para este tema. Y sí, sin duda, decía yo, nos corresponde estar pues muy pendientes de este tipo de desarrollos, ver qué implicaciones tienen y lo que nos toca es asegurarnos que tengan acceso a la justicia, a lo que marcan las leyes nuestros poblacionales. Gracias, Reina. Norma, tienes la mano levantada, por favor. Quería agregar un punto muy importante, que obviamente estamos en un momento de crisis, pero no somos impotentes y porque todo está determinado por las políticas que se van a o a crear o desarrollar, no solamente sobre la privacidad, sino el acceso al aborto, el acceso a la educación reproductiva, etcétera. Es súper importante que motivemos, y yo sé que los consulados obviamente tienen que ser diplomáticos, pero tenemos una responsabilidad de educar y movilizar el voto latino en cada elección. Para asegurar, tenemos muchas familias con estatus legales mixtos, ¿verdad? Donde tal vez la mamá se ha indocumentado, el papá y los hijos nacidos aquí de 18 años para arriba. Vamos a tener, para mí esta es una batalla política y es una batalla que vamos a tener que combatir con diferentes estrategias, ya sea con los directos, los servicios directos y esa información que está mencionando Reina Elizabeth, ¿no? Esas redes comunitarias donde las personas puedan ir a organizaciones donde tengan confianza y sepan cómo navegar y recibir el apoyo que puedan, pero también va a ser una oportunidad para movilizar nuestro poder político y estar monitoreando las diferentes mesas donde se van a discutir diferentes políticas que se van a desarrollar a nivel estatal en nuestros diferentes estados. Entonces, es oportunidad para mí, creo, en seguir fortaleciendo y movilizando el voto latino en este país. Gracias, Norma. Yo quisiera poner dos temas sobre la mesa que están muy vinculados a esto que han planteado mis colegas. Uno es, quisiera mover un poquitín el foco de atención de las implicaciones para México y para América Latina. Sobre todo, considerando lo que decía al principio, que Estados Unidos es uno de los principales donantes a nivel global en materia de educación sexual. Hay que hablar en nuestra región de los embarazos infantiles. En América Latina y el Caribe se ubica en una de las regiones con el número más alto de embarazos infantiles y es una de las primeras causas de muerte entre adolescentes de 15 y 19 años. Estamos hablando de México y América Latina. Estamos también considerando que muchas de las personas que migran de toda la región, que pasan además toda esta tragedia por Centroamérica, llegan a México, van a Estados Unidos. La mayoría de las mujeres saben que en el proceso de migración van a ser violadas. Las mujeres centroamericanas saben que se tienen que retacar de anticonceptivos porque si les va bien solo las van a violar una vez en lo que llegan a Estados Unidos. ¿Qué pasa con estas mujeres? ¿Qué pasa con estas jovencitas que van a migrar posiblemente pensando que llegar allá va a ser una opción y van a llegar con un nivel de vulnerabilidad brutal? ¿Y qué va a pasar también si siguen reduciendo los programas de apoyo al embarazo en la región? Se sabe que las adolescentes de entre 15 y 19 años dan una cifra de más de un millón y medio en América Latina. Imagínense, niñas de 15 años dando a luz en la región. Y parte de esto es porque no tienen educación suficiente. Si no tienen hoy educación suficiente, ¿qué va a pasar si se regresa, si se recortan la inversión en este terreno? Y el otro tema que quisiera poner sobre la mesa y qué es lo que han planteado tanto Elizabeth como Norma y Reina es, esto está sucediendo, yo diría, como diría yo, Guiverra, esto no acaba hasta que acaba. Y esto no ha acabado, en realidad está empezando. La ola verde llegó a América Latina y hoy viene un escenario que nunca imaginamos, que es que la ola verde vaya a Estados Unidos. Y ya lo que sí está sucediendo es que hay organizaciones en toda la región y a nivel global que están planteando llevar la ola verde a Estados Unidos y probablemente veremos, si esto te va a interesar a ti mucho, Rafa, un nuevo cabildeo, yo le llamaría Green Loving. No sé si existe el término, pero se me acaba de ocurrir. El cabildeo verde a favor de los derechos de las mujeres a nivel local para la defensa de los derechos de las mujeres en todos los sentidos, siendo este uno de los neurálgicos que pone en riesgo y vulnera brutalmente a todas las mujeres y sobre todo las que están en situación de vulnerabilidad, como se ha planteado. Gracias, Claudia. Yo tengo una preocupación. Me quiero preguntar a ustedes qué opinan, porque el juez que redactó el laudo, Clarence Thomas, él habló ahí que este era el primer paso, que venían otras cosas más, por ejemplo, ir en contra del matrimonio gay, incluso en contra de la contracepción. Entonces, este es un tema muy político. Tenemos una Suprema Corte, creo yo, actualmente muy política en los Estados Unidos. Me parece que esta Suprema Corte trompista, hay que decirlo así, está siendo política. Entonces, ¿qué van a hacer organizaciones como la tuya, Norma? Bueno, Reina, ¿qué esperas, digamos? Porque la verdad, todo esto vulnera más a nuestra población. Entonces, hay una pregunta ahí interesante de Aurora Dame, otra exdirectora del COMEXI y querida amiga, que dice, bueno, ¿qué podemos hacer en términos de prevención? ¿Qué podemos hacer en términos de educación? Y justamente, Elizabeth, Texas es un estado, digamos, con mucha, con poca educación en términos, digamos, sexual, y por otro lado también con muchas adolescentes embarazadas. Entonces, les dejo ahí esa serie de preguntas, porque realmente, digamos, aquí puede haber una embestida, como bien lo decía Sergio, para las gentes más vulnerables que tienden a ser generalmente las minorías raciales y las minorías también sexuales. Termino diciendo, a mí siempre, mis amigos, Norma, y es una pregunta muy para ti, mis amigos activistas en el tema de migración me dicen, hay que mirar cómo la comunidad LGTB hace cabileo para lograr las cosas. ¿Qué está haciendo esa comunidad? Porque parece ser que ahorita están a la defensiva. Les dejo ahí estas preguntas. Tenemos 15 minutos más, es que Sergio vamos a tener que ir cerrando. ¿Alguna otra pregunta, Sergio? No, nada más, si me permites, Rafa, poner en contexto con unos números adicionalmente la decisión de la Suprema Corte, en donde, de acuerdo con un estudio de opinión pública del Pew Research Center, encontraron que solamente el 13% de la población encuestada piensa que el aborto debe ser ilegal, no importa sus condiciones, y el 35%, o sea, más de dos veces, pensando que debe ser legal en todos los casos, y un 50% en que debe ser legal en ciertos casos. Esto, lo que es interesante es que en el del 35% que piensa que puede ser legal en todos los casos, hay un 60% de opinión favorable por parte de la opinión hispana. Es decir, estamos hablando de una decisión que tomó la Suprema Corte en contra de la mayoría de la opinión de los estadounidenses. Y además, un último dato, es que si hay algún partido político que ha sido más mejizado, mayormente movilizado por esta decisión, han sido los demócratas, que consideran que en un 78% deben de participar mucho más en la próxima campaña electoral, ya de permanente de estos próximos cuatro meses, en comparación con el Partido Republicano. Entonces, esto como contexto de la situación local a nivel general y a nivel particular. Ahora sí, adelante a quienes quieran contestar los comentarios y preguntas que les hicieron, Norma, por favor. Sí, empiezo brevemente. No cabe duda que la Corte Suprema es una... Estamos viviendo una corte extremista, trompista, como dijiste, Rafael, y está súper claro que este solamente es el principio de muchos más ataques a otros derechos por los que van a seguir tratando de eliminar. Pero hablo directamente por ACO y por muchas otras organizaciones de derechos civiles y libertades civiles donde tenemos que luchar y estamos luchando en todos los niveles, en los tribunales, en el Congreso, en las legislaturas estatales, ese cabildeo que dice Claudia, para abogar no solamente por los derechos de mujeres, pero esa intersección con los derechos LGBT, los derechos de inmigrantes, etcétera. Y también en las calles y últimamente en las urnas, cada elección, entonces no hay como una solución o una respuesta, sino que tenemos que retar esta condición política y social con un montón de diferentes estrategias y a todos los niveles. Muchas gracias, Norma. Sí, Sergio, gracias por poner esos dados. Creo que es muy importante saber que no estamos peleando realmente unos con los otros, ¿verdad? Estamos hablando de una minoría de políticos y en este caso de personas que ni siquiera fueron elegidas democráticamente, a que están haciendo decisiones por la mayoría de la población que la mayoría ni siquiera está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, es importante poner eso, porque no nos estamos, en la mayoría estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos hablando de una amenaza a la democracia en el mundo, a un nivel global. En América Latina, en Brasil, estamos viendo también la lucha de la ola verde también, que vamos a esperar que llegue. Pero aquí estamos hablando de un regreso a unas políticas conservadoras específicamente religiosas, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos viendo que al mismo tiempo que se atacan los derechos del cuerpo femenino, del cuerpo de la mujer, de los derechos reproductivos de la mujer, se ataca también la homosexualidad, el derecho del casamiento gay, porque se está tratando de regresar, ¿verdad? Si vemos a través de la historia de una época de eugenicista, donde se moldeaba la sociedad y la familia a una sociedad específica que se ve de cierta manera. Entonces, a nivel antropológico, también estamos escuchando, y entre las comunidades de personas de color, que realmente es un ataque, o no un ataque, pero es un enfoque al nacimiento de más bebés blancos, ¿verdad? A través de la historia, las mujeres latinas, inmigrantes específicamente, han sufrido esterilizaciones forzadas. Entonces, no es que en este país se han querido por así abundantemente los bebés latinos, ¿verdad? Hay un miedo de que la sociedad está cambiando a una sociedad más diversa, donde la mayoría va a ser una comunidad latina y negra, y donde la mayoría puede ser personas no héteras, ¿verdad? Donde las personas están cuestionando estas normas culturales, y eso es lo que más tiene miedo el lado conservador religioso, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que en la democracia y los derechos humanos, como dijo mi colega Claudia, no se cuestionan, ¿verdad? Los tenemos, ¿verdad? Y no se pueden cuestionar ese aspecto, se van a dar y los vamos a conseguir. Muchas gracias, Elisa. Esta reflexión sobre la demografía estadounidense y su futuro, y una posible razón por la cual se tomó esta decisión por parte de la Suprema Corte, es una decisión, es una tesis sin duda muy válida, al mismo tiempo muy compleja y muy peligrosa. Reina, por favor, y después Claudia. Tienes el micrófono. Perdón, sí, hay una pregunta interesantísima y siguiendo también a lo que decía Rafa y por ahí Daniela González habla de las ventanillas de salud y las implicaciones legales, ¿no? Seguimos un poco en ese tema. O sea, ¿qué pasa en un estado donde hay restricciones, digamos, Texas? ¿Qué libertad tiene nuestra ventanilla de salud en los 11 consulados que tenemos en el estado de Texas para difundir información sobre salud reproductiva y sobre, específicamente, sobre posibilidades para practicarse un aborto en otros estados o incluso en México, del lado mexicano, ¿no? ¿Serán aplicadas estas leyes de prohibición también a las ventanillas de salud? Y este es un tema interesantísimo que iniciamos, el análisis con la consultoría jurídica, yo aquí a nivel local, con algunas abogadas, alias del consulado, ya lo he comentado, las ventanillas de salud actualmente todas dan información sobre salud reproductiva y todas, en donde está disponible, dan información sobre lugares, ¿no? y especialistas para consultar sobre el tema de dónde se pueden realizar abortos. Esto irá cambiando conforme vayan aterrizando esta nueva decisión de la Suprema Corte, pero tenemos una situación que es muy interesante, las ventanillas de salud las operamos a través de agencias locales, las agencias locales son sujetas a la legislación en donde están asentadas, en donde están constituidas, nosotros somos representaciones diplomáticas, y estamos sujetas a la Convención de Viena, se involucran leyes nacionales, por eso podemos hacer matrimonios igualitarios, y en fin, tenemos un ordenamiento jurídico distinto, creo que este es un tema interesantísimo que estaremos analizando con la consultoría jurídica y la Unidad para América del Norte justamente para lo que se hace un segundo que trata de hacer la administración Biden blindar jurídicamente a todas las entidades que están dando información a la comunidad sobre opciones para realizarse el aborto, sobre opciones sobre salud reproductiva, ¿no? Gracias, Reina. A lo mejor una salida es el Internet. Si tú montas esta información en el sitio web de Internet de aquí en la Cancillería, pues que lo vean en Texas, pues ya no es tu responsabilidad si hay en un día en Texas, y no te podrán reclamar en Texas, se me ocurre, no sé de eso, pero bueno. Claudia, adelante. Ya lo anotamos. Sergio, sobre esto último que dices, y ese es parte del debate, pues sí, lo pueden mandar acá, pero si nos vamos al fondo, también van a poder cuestionar en dónde están los servidores, y la mayor parte de los servidores están en Estados Unidos. Entonces, híjole, esto sí plantea un tema enorme que se está abriendo. Yo quería añadir dos cosas. Uno, que estamos ahorita hablando del aborto y su posible criminalización y penalización, pero esta decisión está además impulsando el crecimiento de la espiral de la violencia. Una de cada tres mujeres en todo el mundo vive o ha vivido violencia. Estados Unidos no es la excepción y las cifras son mayores. Y una de las consecuencias de la violencia que no se denuncia, también son los embarazos. Entonces, en la medida en que las mujeres no puedan tomar una decisión después de que además han sido violentadas y viven en una situación crítica, lo que estamos viendo es que el sistema de salud se va a ver impactado por todos lados, no solamente por el tema de los embarazos y la búsqueda de un proceso de aborto, sino por la espiral de la violencia que esto va a generar. Se abre una cara nueva de la violencia y de estudio de la violencia doméstica y contra las mujeres con esto. Y yo quisiera decir dos cosas. Una es, híjole, yo creo que deberíamos de invitar a Margaret Atwood a que nos ayude a hacer escenarios, porque lo que pensamos que era una distopía se está convirtiendo en una realidad o en una historia o en una novela costumbrista y nunca lo pensamos, pero va a ser Estados Unidos, ¿no? Y para cerrar, diría, porque vienen elecciones y este tema que ojalá que no tuviera que ser, pero va a pasar por ahí, citaría a Rosa Parks y lo dejo aquí. Ninguna mujer que se respete a sí misma debería desear o trabajar para el éxito de un partido que ignora su género y yo agregaría y sus derechos, ¿no? Gracias, Claudia. Muy buen cierre. Vamos cerrando. Quiero insistirles a todos ustedes, gracias por estar aquí y esto ha sido organizado además del Comexi y el Centro de Estudios de Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego, por el Universal y otros diarios de la República, el Informador de Guadalajara, el Pulso de San Luis Potosí, el Debate de Sinaloa, el Siglo de Torreón, Novedades de Yucatán, el Imparcial de Hermosillo, Crónica de Baja California y Frontera de Tijuana. Yo les pediría Norma, Elizabeth y Reina, como todo el mundo hemos podido percibir, son ustedes unas conocedoras y además tienen mucha responsabilidad y activismo social. Gracias por eso. Les pediríamos un cierre. Empezamos contigo, Elizabeth, luego pasamos con Norma y luego vamos con Reina y te pediría, Sergio, que tú dijeras la última palabra. Tenemos cuatro minutos, es que les pedimos un minuto, por favor. Adelante. Muchas gracias por invitarme. Es un tema en el que podemos hablar por mucho tiempo, muy sensible, muy serio, que afecta la vida de muchas personas. Me imagino el desespero que deben estar sintiendo muchas mujeres en este momento. Simplemente haciendo un simple search y viendo las clínicas en Houston todas cerradas, todas negando acceso, solamente se puede imaginar uno lo que está sintiendo una mujer en este momento o una persona con un embarazo no deseado. Estamos realmente viviendo una película de terror y en la cual ciertas mujeres en ciertos estados como Texas nos sentimos más amarradas que en otros, ¿verdad? Y esperamos que nos podamos unir. Al final de cuentas es un momento para levantarnos, para unirnos. Como dije al principio, en la mayoría estamos de acuerdo que queremos proteger los derechos humanos. Debemos proteger los derechos humanos. Sabemos que no va a parar con esto. Si no nos unimos, mujeres, hombres y todas las personas que les interesa la humanidad, no vamos a ganar. Tenemos que unirnos. Muchas gracias. Norma, por favor. Adelante, Norma, cerramos contigo, Ren. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Nada más dos puntos súper importantes. Obviamente, estoy de acuerdo con todo lo que hemos mencionado, pero es importante que sepamos qué podemos hacer. Dos, es contribuir a algún fondo de acceso de aborto. Hay una red nacional de fondos de acceso de aborto, National Abortion Funds, lo pueden buscar en el internet. hay la frontera fund, hay varios fondos de recursos que se están estableciendo estado por estado para que personas que necesiten ayuda económica puedan tener acceso a eso si no tienen dinero para viajar. Entonces, esa es una cosa que podemos hacer, es contribuir. Los que podamos es contribuir a eso. Lo otro que tenemos que hacer es involucrarnos con organizaciones que están trabajando día, día, día para defender no solamente el derecho al aborto pero los derechos de mujeres, derechos de migrantes, etcétera. Entonces, quiero mencionar California Latinas for Reproductive Justice a nivel nacional, National Latina Institute for Reproductive Justice, una organización súper crítica e importante a nivel nacional donde te puedes conectar e involucrar y obviamente mi organización ACLU, ACLU.org, estamos en cada estado, en todos los 50 estados tenemos una presencia y estamos trabajando ahí, ya sea con Planned Parenthood o con otras organizaciones para desarrollar esos planes a nivel estatal. Entonces, involúcrate, únete con alguna organización y hay que organizarnos y seguir defendiendo los derechos de la mujer y los derechos humanos. Gracias. Bueno. Pues muy breve para cerrar y sobre todo como mensaje para nuestras comunidades de este lado. Creo que la línea que se ha seguido en los últimos años en la labor consular es muy clara, o sea, estamos trabajando para ampliar el acceso a los derechos de todas y todos. Entonces, creo que hay mucha conciencia en la Cancillería, nada más, hay que recordar que fue en el 2007 que se despenalizó en la Ciudad de México el aborto durante la gestión del actual canciller Marcelo Ebrard. Entonces, la línea es clara. Aquí lo que estamos haciendo es prepararnos de la mejor manera posible para que en los marcos locales, en los marcos jurídicos locales y nacionales, tanto desde el ámbito de la protección, desde el ámbito de la documentación y el ámbito, por supuesto, del acceso a la salud. Nosotros demos la mayor información posible y facilitemos el acceso a los servicios de salud y a la justicia a todas nuestras con nacionales. Sergio, tú cierras. Muchas gracias, Rafael. Ha sido propósito de esta serie de webinarios mensuales entre el Universal y el Centro de Estudios México-Estados Unidos de los ECA, California y San Diego y el Consejo Mexicano Internacional de tocar los temas más relevantes de la relación entre México-Estados Unidos y hemos tocado temas que entrañan a los gobiernos federales y este es uno de estos temas que no necesariamente dependen de los gobiernos federales o que implican a las relaciones entre los dos gobiernos, sino más bien afectan a nuestras comunidades. Creo que es uno de los temas que debemos de mantener el ojo en él por lo que implica en términos de los derechos hacia las mujeres, las implicaciones en términos de salud, así como también la derivada sobre la política interna de los Estados Unidos y la gran guerra que se va a desatar a través o a partir de esta resolución en muchas de estas entidades, estados, municipios en las próximas elecciones de noviembre. Es que estaremos visitando el tema de manera directa o directa. Rafael, pues una vez más agradecer a nuestras extraordinarias panelistas por compartirnos sus ideas y su experiencia. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Y les recuerdo a todos ustedes que nos vemos el próximo viernes 12 de agosto y un abrazo, Reina, otro para ti, Elizabeth, otro para ti, Norma, y otro para ti, Claudia. Muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia, su sabiduría y su, yo diría, su compromiso con la salud de la mujer. Gracias. Gracias.